En Nicaragua, las carreras técnicas se han convertido en la mejor opción para aquellos que quieren aprender sobre un área específica en un tiempo más corto que una carrera profesional. Debido a la gran demanda de talento en el país, las carreras técnicas brindan mayores posibilidades de inserción laboral. De acuerdo con el marco presupuestario de mediano plazo, entre el 2011 y el 2013 egresaron 11,294 nuevos técnicos, dando un promedio de 3,700 técnicos al año. No cabe duda que existe una gran demanda de técnicos que ofrezcan soluciones rápidas y que sean capaces de adaptarse a nuevos entornos laborales en el menor tiempo posible. Es por eso que la Red Nicaragüense para la Educación Técnica RENED, en coordinación con actores fundamentales, articulan esfuerzos para la mejora de la educación técnica y formación profesional. Y hoy conoceremos más de esta organización. Gracias por continuar con nosotros en una edición más de su segmento Conexión E. Me encuentro bien acompañado. Ella es la doctora Eva Córdoba, directora ejecutiva del foro Eduquemos y miembro de la junta directiva de RENED. Un gusto que esté con nosotros. Para mí es un gusto. Agradecemos mucho el espacio que nos brinda. Queremos hablar de eso. La Red Nicaragüense para la Educación Técnica. ¿Qué es RENED? Es importantísimo que nuestro público televidente, que por cierto es muy amplia, de amplia cobertura, sepa que existe en Nicaragua una Red Nicaragüense para la Educación Técnica llamada RENED, que en ella coordina y están integradas diferentes instancias interesadas en promover la educación técnica con el propósito de mejorar, de hacer la mejora continua de este magnífico subsegmento de educación, que es tan interesante, tan importante, tan necesario para mejorar las condiciones económicas y sociales del país. ¿Y cuáles son sus objetivos estratégicos? Bueno, los objetivos estratégicos es articulación. En primer lugar, porque como usted verá, aquí tenemos nosotros integrados a diferentes sectores. Todos los sectores, parece mentira, que tienen que ver con el funcionamiento de un joven que se gradúa como técnico. Ahí tiene que ver la empresa privada, los organismos, digamos, de cooperación, de asistencia y capacitación. Tenemos las instancias del organismo de sociedad civil y directamente lo que son los centros técnicos, específicamente encargados de educar las universidades, todos los centros de pensamiento. ¿Y cómo está articulada? ¿Cuántos centros hay? ¿Cuántos miembros tiene RENED? Mire, imagínese que es increíble. RENED apenas tiene tres años que se ha fundado. Se apareció la primera vez, por primera vez en 2016 y a la fecha contamos con 60 instancias que tienen integrado a diferentes, todos los sectores de que le he hablado en la primera pregunta que es acerca de que es la RENED. Una instancia de coordinación de todos los actores que van a participar y van a integrar este proceso de mejora continua de la educación técnica. Otro objetivo, por ejemplo, es hacer sinergia. Ya que son tantos los actores que tenemos integrados, tenemos que ayudarnos, impulsarnos entre ellos. Por ejemplo, las empresas privadas son las receptoras de esta mano de obra calificada que se está formando en los centros técnicos. Y también demanda. Tenemos que hacer un equilibrio entre esa oferta y la demanda. A veces hemos escuchado en algunos sectores, por ejemplo, que están haciendo críticas de que muchas veces no existe el personal calificado y a la altura de lo que demanda la empresa privada. Pero para eso se necesita empresa privada. Venga a decirnos qué necesitamos, con qué calidades, con qué requerimientos. Y es ahí donde nosotros como red vamos a estar interactuando entre sí para que los centros técnicos tal vez dejen esta carrera o este curso que ya no es muy viable y comencemos a trabajar en los cursos, en la capacitación de lo que demanda la empresa privada. No podemos andar de una forma disparo, caminando unos por otros. Y sobre todo, un objetivo de la RENET importantísimo es visibilizar, porque es un elemento cultural realmente un factor de deterioro que ha venido en este segmento. Los padres de familia, por muy humildes que sean, y todo mundo sueña con ir a la universidad, lo cual no está mal. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Reconocer, y a todos los escucha, hago énfasis, que sacar una carrera técnica en año y medio te habilita para poder trabajar y estudiar. Si hacemos una encuesta, yo misma pasé por ese nivel, uno ha trabajado y ha estudiado para poder hacer su carrera. Y hoy en día, ante la crisis, esto es una exigencia. La familia debe apoyar al joven para que aprenda un oficio, para que pueda, para que se califique, lo cual no le quita a él el impulso de que mañana él va a continuar. Es más, las mismas empresas van promoviendo a sus buenos técnicos. Y luego, otro objetivo de esta red, con estos 60, y los más que vengan, es que también tengamos una sostenibilidad social, que no sea como tantas organizaciones que surgen con bombos y platillos, y al año siguiente ya no existen. No, que tenga una sostenibilidad social y financiera. Esos son grandes objetivos que no debemos perder de vista nosotros en estos momentos. Ahí quería caer 60 y los que vengan. ¿Cómo puedo ser miembro como empresa, sociedad civil, centro técnico? ¿Cómo puedo ser miembro de RENET? Mire, la RENET está abierta a todos los sectores. Voy a como repetir, importante, empresarios, grandes, medianos o pequeños. Organismos de sociedad civil, que hay cantidades en Nicaragua. Todos estamos involucrados, redes de mujeres, campesinos, todo el sector agropecuario, todos los sectores pueden acudir para capacitarse, para mejorar, para integrarse, para demandar, para promover ideas acerca de cómo mejorar la educación técnica. Y entonces también los centros técnicos, las universidades pueden ir replanteándose su formación técnica corta, los centros técnicos mejorar toda su tecnología, todo lo que se necesita, porque no podemos estar dando. Tal vez, digamos, la costura es importantísima, pero si solo nos dedicamos todo a crear cursos de costura, a lo mejor no es esa la mayor necesidad que hay. Es decir, hacer un estudio. Exactamente, has dicho la palabra mágica. Ese cierre de la brecha entre la oferta y la demanda, para que haya un equilibrio, para que se genere riqueza, para que realmente haya captación de un personal altamente calificado. Entonces, tu pregunta, ¿cómo hace un gremio, una organización para integrarse a RENET? Entonces, simplemente nuestras puertas están abiertas. El día de hoy nos encontramos trabajando en coordinación con INDE, que es miembro, es miembro de la Junta Directiva, y estamos trabajando y operando en las instalaciones de INDE que están ubicadas en el reparto, en la residencia de Los Robles, frente a la funeraria Don Bosco. Ahí tenemos. También invito a que visiten nuestra página web, ¿verdad? Donde ahí van a encontrar ustedes información variadísima, redes de contacto, los teléfonos y todo, para que perfectamente, ¿verdad? También se pueden abocar con Eduquemos o con el organismo que ustedes tengan más cercano. Ahí vamos a ver más adelante cuáles son los miembros, ¿verdad? Que forman parte de esta red. Entonces, es facilísimo. A todo el mundo le decimos bienvenido y necesitamos gente para trabajar y talento humano. 2019, ¿cuáles son los desafíos que tiene René para este año? Importantísimo. Tenemos nosotros como desafío, primero, sensibilizar a la población. Porque es un hecho que, por ejemplo, el mismo Estado tiene centros magníficos de educación técnica. Y hay una lucha para que la gente vaya por ahí, con equipamiento y todo. Tenemos los centros privados, muchas veces hasta desconocidos. A mí misma, antes de estar en esta red de René, yo no había visitado, por ejemplo, la Fundación Samuel. Y entonces, llego yo y quedo pero maravillada, como que estaba en otro país. Aquella disciplina, aquellos jóvenes con su uniforme perfecto, ellos encargándose de todo el orden, la jardinería, la limpieza y trabajando. Y tomando el curso, por ejemplo, de área acondicionado, de mecánica automotriz y son demandadísimos. Tengo también amistad muchísimo con la directora de Fundación Victoria, que es realmente un ícono en esta formación. Ahí reciben becas los estudiantes, es una mejora constante. ¿Y qué pasa? Hay poca divulgación. Entonces, visibilizar para nosotros es uno de los desafíos que tenemos que mantenernos. Por lo tanto, yo espero que no sea solamente esta visita, sino que estemos como la gotita de agua que cae y cae en el cántaro hasta que el río se rompe. Así tenemos que ser, porque hay una, en la familia, los jóvenes no conocen. Realmente tuvimos un encuentro en Matagalpa y los empresarios mismos y los profesores y todo el mundo hablaba de la necesidad que tenemos de que la gente conozca, de que existen los centros técnicos. Es el primer eslabón de la carrera de trabajo para trabajar, para elaborar, para conseguir su platita, mejorar a su familia y de estudiar. Es decir, ahí tenemos una clave, una llave de oro para que puedan los jóvenes abrirse a esta. Y hay maravillosos cursos. En la página web que ustedes pueden acceder van a encontrar los numerosos cursos que se ofrecen en los diferentes centros de educación técnica. Y no los conocemos hasta la fecha. Hay que buscarlos. Muchísimas gracias, doctora Eva Córdoba, por habernos acompañado y darnos esa información valiosa. René siempre promoviendo la educación técnica en Nicaragua. Nosotros continuamos con más de Impacto Financiero. Nos trasladamos con Don Gusto Velázquez. Adelante. ¡Gracias!